ACNUR tiene siete áreas de trabajo principales. Cada una de estas áreas impacta en alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS que la ONU y sus socios se han comprometido a cumplir, contribuyendo así a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad económica. Pero, ¿cómo se produce este impacto de las áreas de trabajo en los ODS? Educación. Solo uno de cada dos niños refugiados va a la escuela. ACNUR actúa para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Nutrición y salud. Solo uno de cada diez niños desnutridos recibe el tratamiento que podría salvar su vida. Lograr una nutrición adecuada garantizaría una vida sana para construir sociedades prósperas. Mujeres y niñas. El 80% de la población refugiada son mujeres y niños. ACNUR trabaja para promover la igualdad de género. Refugio. De media un refugiado pasa 17 años de su vida en un campo de refugiados. ACNUR busca facilitarles un lugar donde vivir, inclusivo, seguro y sostenible. Medios de vida. Es responsabilidad de ACNUR garantizar la protección internacional y la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados. Agua y saneamiento. Seis horas es el promedio de tiempo que una persona refugiada dedica al día a recolectar agua. Garantizar su disponibilidad y un saneamiento para todos es un factor esencial para el bienestar de los refugiados. Emergencias. Cada minuto 20 personas son forzadas a huir de sus hogares dejando todo atrás. En 72 horas, ACNUR puede llevar ayuda urgente a 600.000 personas. Creando alianzas y recibiendo apoyo de los principales actores de la sociedad, las acciones de ACNUR tendrán mayor impacto, serán sostenibles y comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible. Bienvenidos al 7 barra 17.